Este equipo de softball les va a conquistar es un equipo de mujeres mayas en México. Juegan con su vestido tradicional y descalzas. La mayoría son amas de casa que conviven a diario con el machismo al que ellas responden así. En el Jarama han encontrado la fórmula para tener público, han parcelado la pelús, la grada. Algo parecido a lo que hemos visto en alguna playa en versión motor. Mientras el gran premio de España de Fórmula 1 seguirá con las gradas vacías. Queda poco para que llegue el calor y con el cambio de tiempo habrá que reorganizar el armario, guardar las prendas de abrigo y sacar las de verano. Y seguro que cuando lo hagas encontrarás prendas que son un auténtico tesoro, pero que ya no te pones. ¡Qué suerte que tienes Vinted para venderlas! Y si aún no conoces Vinted, no sabes lo que te estás perdiendo. Vinted es la app gratuita para comprar y vender moda de segunda mano. En Vinted tienes más posibilidades de vender rápidamente porque está presente en varios países de Europa. Así que cuando subas tus anuncios habrá millones de personas que verán las prendas. Además, publicar un anuncio en Vinted es muy fácil. Solo tienes que hacer una foto del artículo que quieras vender, lo describes en detalle y pones el precio que quieras. Y lo mejor es que vender en Vinted es completamente gratuito. El precio que pones es lo que vas a ganar. Reorganizas tu armario y te sacas un dinero extra a la vez. Además, ayudarás a un consumo más responsable porque le encuentras un nuevo hogar a esa ropa que ya no llevas y que está cogiendo polvo en el armario. Y si lo que quieres es comprar, en Vinted encontrarás millones de prendas que te encantarán y a las que podrás dar una segunda vida. Como Vinted tiene una gran comunidad internacional, hay ropa para todo el mundo. Sea cual sea tu talla o tu estilo, en Vinted podrás comprar la ropa perfecta para ti. Encima ahorrarás al hacerte con prendas únicas a precios increíbles. Para buscar el tipo de prenda que necesitas, puedes usar los filtros como marca, color o estado del artículo. Y cuando encuentres la ropa de tus sueños, podrás pagar sin preocupaciones a través del sistema integrado en la app. De esta forma, te aseguras de que tu dinero está protegido porque el vendedor no recibirá el pago hasta que te llegue el envío y confirmes que todo está bien. ¿A qué estás esperando? Que no te pille el toro con el cambio de armario. Descarga ya la app gratuita de Vinted y únete a la revolución de la segunda mano. Esta es una historia de amor que nació en un tatami. Ana y Fran son yudokas, los dos irán a Tokio. Y si los juegos ya son lo más grande para un deportista, imaginen compartir la experiencia con tu pareja. Y del tatami a una cancha de baloncesto donde tan importante como las canastas es la lucha. Un deporte muy popular en Rusia que mezcla lucha, rugby y básquet. Hace falta estar fuerte porque vale casi todo. Kilovatios, ohmios, potencia, unos gráficos imposibles. ¿Te suena? La factura de la luz y el mundo de la electricidad están llenos de cosas complicadas que, además de ser casi imposibles de entender, no te interesan porque tú simplemente quieres ahorrar, ¿verdad? Claro, lo que quieres es pagar solo por lo que necesitas y nada más. Entonces esto te interesa porque en Más Móvil te van a ayudar a hacer exactamente eso con tu factura de la luz. Y es que Más Móvil ahora te ofrece energía para que puedas empezar a ahorrar también en tu factura de la luz y de una forma sencillísima. Escucha porque te va a encantar. Con Más Móvil Energía tienes las tarifas de electricidad que buscas porque te puedes ahorrar una media de 200 euros al año en tu factura de la luz. Así que corre e infórmate para saber cuánto puedes ahorrar tú, porque podría ser incluso más. Y este mes además tienes 50 euros de descuento en tu primera factura. Sí, 50 euros de descuento. Te interesa, ¿verdad? Energía 100% verde, sin permanencia y con herramientas que te ayudan a consumir menos y a ahorrar más. Además, todo con un proceso muy sencillo, contratación rápida en 5 minutos y sin instalaciones ni visitas innecesarias. Porque el mundo de la electricidad puede que no sea tan sencillo como a todos nos gustaría. Así que lo mejor es menos complicaciones y más ahorro. Y si además cuentas con herramientas para controlar tu consumo y gasto y que así ahorrar sea aún más fácil, mejor que mejor apunta. Con Más Móvil Energía te puedes ahorrar una media de 200 euros al año en tu factura de la luz. Y además, si contratas este mes, tienes 50 euros de descuento en tu primera factura. Empieza a disfrutar de energía 100% verde, sin permanencia y con las mejores herramientas para consumir menos y ahorrar más. Con una contratación rápida y sin instalaciones. Los 50 euros de descuento en tu primera factura están muy bien, pero poder ahorrar una media de 200 euros al año suena mejor aún, ¿verdad? Descubre cuánto ahorrarías tú, porque puede ser aún más. Contrata ahora llamando gratis al 1520. Más Móvil ahorra sin más. Contrata ahora llamando gratis al 1520.